¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De alta mirada, maulipas, traigo esta alegre canción ¡A son del viejo violín y caranas canto yo! ¡A las mujeres bonitas que son de mi adoración! De alta mirada, maulipas, traigo esta alegre canción ¡Y no te merrajes cansado! ¡A las mujeres bonitas que son de mi adoración! ¡Soy petrolero! ¡Ay, la, 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 la! ¡Viva Madero! ¡Y puros siete mares, sí señor! Yo soy de Ciudad Madero, soy maderense Y soy vecino del mar La brisa me da de frente La brisa me da de frente Cuando me pongo a cantar Soy vecino de la barra cerca del río No lejos de la boca, donde tengo yo mi hogar Alumbrado con la luna y el faro de mi ramar ¡Ay, la, 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 la! Soy petrolero ¡Ay, la, 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 la! ¡Viva Madero! ¡Ay, la, 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 la! Soy petrolero ¡Ay, la, 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 la! ¡Viva Madeo!